Soy Mireia Sallarés, soy artista visual, mi práctica artística se desarrolla en muchos formatos. El vídeo es una herramienta que uso muy a menudo, pero también diría que a veces no queda la imagen, queda solo el audio, también las publicaciones son una parte fundamental de mis trabajos y en las publicaciones también implica algo que yo creo que también es importante en mi trabajo, que es la colaboración con otros, desde ámbitos teóricos y demás, pero también implica otro formato para visibilizar la obra que no necesariamente pasa por lo expositivo, que puede recoger cosas que ocurren fuera del espacio expositivo, la idea de intervención, el espacio público, la calle, como cada cual quiera nombrarlo, o interés, fijar la atención, es algo importante en mi trabajo. Y bueno, yo estudié Bellas Artes en Barcelona y luego me quise formar en ámbito audiovisual, empecé en Barcelona y luego me fui a Nueva York. En Nueva York estudié en la New School, no era un estudio arreglado, fue a través de unas prácticas que me permitieron trabajar y estudiar. Y bueno, yo creo que, aparte de mi práctica artística, denota que me interesan muchas otras disciplinas, o sea, el lenguaje de lo que es documental o la narración de la realidad o la no ficción, o esta dificultad de nombrar cuando trabajamos con productos que quieren hablar de lo que está pasando y entender lo que nos está pasando o nos acaba de pasar. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, he colaborado con periodistas, he colaborado con antropólogos, he colaborado con psicoanalistas. Y yo creo que en mis proyectos que son de larga duración, ahí donde la parte de investigación inicial se alarga, y yo no sé si siempre continúa, hasta el final casi a veces la propia exposición, que yo le llamo más proyecto expositivo, investigación expositiva, ponerle algo, también tiene una parte fundamental. Bueno, pues hay la relación con personas y no solo los colaboradores del proyecto, digamos que tendrían estatus de investigadores también o de productores, sino que la propia gente sobre la que trabajo, si se puede decir así, a los que entrevisto. La entrevista es algo que utilizo mucho, que me gusta, para mí es un espacio de relación muy potente, puede ser súper bonita. Y la conversación, el relato, yo creo que es un momento ahora para relatos, necesitamos relatos. Bueno, pues ahí hay algo también como presente en toda mi obra. Y entonces estos entrevistados muchas veces es aquello de, ya no tienen el estatus de objeto de investigación o de los que son entrevistados, sino que muchas veces se convierten también en productores o en colaboradores míos. Los límites de algún modo no están muy claros. Lo que está claro es que me fascina la humanidad y lo humano. Yo creo que en uno de los últimos proyectos sobre el concepto de amor leía una cita, ¿de quién era? Un ruso, no me acuerdo. Bueno, leía una cita que hablaba, el amor eso suena profundamente humano. Sí, me fascina, me fascina la humanidad, me fascina la gente, lo que yo, y sobre todo la vida, el ejercicio de vivir la vida, de lo que yo llamo la vida vivida y que tantas veces que sigo repitiendo, debería ser declarado el patrimonio de la humanidad, la UNED garantizar el derecho a la vida vivida, que no es la vida, el derecho a la vida es otra cosa. Y, bueno, pues eso, la gente, cómo uno llega a ser lo que es, porque en realidad las historias de los otros son nuestras historias, eso, el clásico del ejemplo de vida, yo creo que sigue funcionando, me encanta relacionarme con gente que no conozco para nada, es una manera de conocer, ¿no? Y la excusa de hacerlo desde un proyecto artístico también te da, parece que no te dé libertad en el sentido de que lo has enfocado por un tema y estás en un lugar, etcétera, pero yo creo que te da, te permite relacionarte con mucha más libertad que con otra gente, a lo mejor de tu propia disciplina, que están como bastante más arreglados de lo que parecen nuestros encuentros y nuestras relaciones, ¿no? Es difícil como salirse, yo creo que somos ante todo relaciones, por eso no somos, vamos siendo, y bueno, esto, cómo uno llega a ser lo que es, es el material de mi trabajo, ¿no? Porque es fascinante, ¿no? Lo que cada uno hace con lo que la vida le da y le quita, cambia, cambia mucho. Pero sí, el planteamiento de lo que he venido a hacer aquí, lo que atraviesa los proyectos que sirven de excusa, es hablar de esto, de la vida, de cómo vivimos esta vida, ¿no? De qué dudo no puedo vivir. Hoy me escuchaba un pequeño audio que quiero como compartir en la sesión que me gusta mucho, ¿no? El cura del vivimiento, que le llamo yo a un hombre que entrevisté. Pero fíjate, yo me acuerdo en Venezuela un hombre periodista, entrevistador, muy conocido, que él le entrevisté y me dijo algo de lo que sé, como arrepintió, ¿no? Pero claro, es periodista, él sabe que no puedes ir veniendo. Por favor, no pongas esto, ¿no? Porque él precisamente trabaja con aquello que dices cuando... Y me dijo, pero me gusta mucho cómo tú entrevistas porque tú en realidad no estás buscando nada, ¿no? Hablando de esta pregunta que me hacías antes sobre ¿tus proyectos son un protesto para relacionarte con las personas? ¿O la relación de las personas es la que genera un proyecto? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Bueno, pues hay algo de no saber exactamente lo que estoy buscando, ¿no? Y que el planteamiento del trabajo no sea tanto una dialéctica conceptual, sino la relación misma ponga en entredicho el pequeño andamiaje conceptual que yo tenía. Y por eso, por ejemplo, en los últimos proyectos que he planteado conceptos gruesos, ahí filosóficos, complicados, es el contexto y la persona, la relación, la que de pronto me dice, ah, tú venías a hablar de verdad, bueno, mejor hablamos de revolución, ah, tú venías a hablar de amor, pero vamos a hablar de trabajo. Y tú dices, bueno, a ver, ¿qué pasa, Mireia? Te están... ¿no sabes mantenerte donde tú querías estar? Bueno, no estoy en ningún lugar. Yo creo que el discurso artístico tiene que ver con el discurrir, con el movimiento, con la libertad de movimiento. Yo necesito llevarlo físicamente, o sea, moverme, literalmente, agarrar un avión, irme a otro lugar, y por eso ahí está esto de que la mayoría de mis proyectos se han hecho en el extranjero, la libertad, fragilidad, fortaleza, un montón de cosas que se atraviesan cuando vas a un lugar que no conoces, a mí, en esa multiplicidad de estados que hay entre ellos como contradictorios, yo me muevo muy cómodamente. Y me siento como más cómoda que en otros lugares. Y lo que para alguien puede parecer, ostras, va a unos lugares lejanos, conflictivos, hasta peligrosos, de algún modo a mí me ayuda por mi carácter. Y también tiene que ver con algo que a mí me gusta también desde mis trabajos, demostrar la gran ignorancia que tenemos todos, y que en algunos espacios culturales, sobre todo, nos pone muy nerviosos que se nos vea que ignoramos también muchísimas cosas. Y yo creo que ese reconocimiento puede ser una fuente de producción y de creatividad muy grande. Y porque todo, también el tema de lo extranjero, lo extraño, tiene que ver con reconocer que todos nos hemos sentido extraños en nuestra propia piel, género, profesión, definición, con ideas que pensábamos que eran tan nuestras, género, cuerpo, país, un montón de cosas.